Buenas noches de paz y se me hace sentir apropiado y quiero pedir a nuestro fabuloso ¿Qué ellos están haciendo por ahí el grinch? ¿El grinch ya se volvió por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Dices hasta que sí? ¿No? Bueno, siéntese porque en esta no tiene nada que ver el grinch. Entonces, no hay persona más apropiada que volverte a pedir a Ana y a menos no sepa que el chaval era algo. Gracias. Yo quiero decirles primero, repito lo que dije antes, que yo desde que supe que este concierto iba a ser para ustedes, para mí tiene significado muy especial por el agradecimiento que les tenemos todos, o sea, todos los trabajadores del sector, porque es un sector que está destinado a ayudar a los demás. Y eso a mí me parece lo más bonito que se puede hacer. Entonces, yo les quiero agradecer, en nombre de toda la organización, por todo lo que hacen, por nosotros y por todos. Esto es algo que no olvidamos y no podemos dejar de pensar. Igual tampoco podemos dejar de pensar en la gente que está pasando dificultades, ya sea por los terribles desastres naturales que hemos tenido o por cualquier razón. Entonces, yo quiero dedicar Noche de Paz a todas esas personas que no pueden estar aquí con nosotros y si son gente de su familia, si son gente con la menteca, contacta por favor, dediquen en Pesla. Entonces, la idea es que vamos a hacer Noche de Paz una vez nada más para Pesla. La primera vuelta, la segunda vuelta, la segunda vuelta la va a hacer Adam en alemán. Y como yo imagino que todo se va a hacer perfectamente. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, vamos a ir al mismo mes de Paz. La segunda vuelta. Ustedes van a grabar aquí. En Paz. ¿Vos están seguidos por Paz? Sí. ¿Vos están seguidos por Paz? Sí. En Paz. ¿Vos de Paz. ¿Vos vamos a llamar것? ... ¿Vos de Paz? ¿Cuántas veces lo tengo en la sesión? ¿Está bien? Bueno, la primera vez que se protesta, la segunda vez Alan, que es el idioma original la tercera vez se abre el coro en español y la cuarta todos juntos ¿Está bien? Entonces por muchísimo cariño y todas nuestras gracias no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!